título interesantísimo elige crecer o eliges resignarte es importante porque está en juego acá la actitud que vamos a ver en este vídeo y que lo vamos a reflejar en este powerpoint casero que hemos hecho y que te va a dejar muchísima información vamos a trabajar juntos y hacer crecimiento de ideas aunque frase vamos a comenzar acá con este vídeo si elegís tu actitud elegís tu vida ya con eso corta el vídeo ya elegí tu actitud elegí tu vida si vos querés tratar a la gente con cara de mate lavado con cara de traste esa es una actitud negativa que te va a jugar en contra si vos querés discutirle a tu profesor que la nota que te puso está mal y le ponés cara de 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 te iba a decir una vanidad entonces no es bueno no es bueno vos tenés que trabajar con con actitud porque te cambia la vida dice acá al cambiar tu actitud de change actitud es como si cambiáramos el resto de la vida hay gente que ve con optimismo en la vida y otro lo ve con pesimismo esa es la actitud otro lo ve que esto es un desastre es una desgracia lo que pasó y otro lo ve a esto le vamos a encontrar a la vuelta para que esto negativo sea positivo seguimos acá elige lo positivo elige lo positivo muy bien tienes que tiene la elección eres el maestro de tu actitud elige lo constructivo no lo destructivo hay gente que se encarga de destruir tu vida hay gente que se encarga de destruir todo lo que está alrededor porque son gente destructiva tiene una actitud destructiva y vos tenés que tener una actitud constructiva se entiende y antes están y hacer la libertad última del ser humano sabe cuál iba cuál es la libertad última del ser humano sabe cuál libertad única es siempre la misma su capacidad de elección y yo decía alberto qué me estás diciendo si apenas no consigo el laburo el primer laburo que haga que me viene lo agarro y bueno pero por lo menos por lo menos hoy leí algo muy interesante pero iba a la votación que dice no me acuerdo cómo era pero tener cuidado lo que vas a votar porque eso va a depender lo que vas a comer una cosa así estaba está estaba está bien caminado hay un momento que nosotros vamos a votar y en la votación estamos solos y ahí vos decidís igual eso es otro tema harina de otro costal ahí la capacidad de elección somos dueños de nuestra vida vos sos dueño de tu vida no me decido alberto lamentablemente el dueño de mi vida en la empresa donde trabajo que estoy harto me liquidaron la vida porque somos dueños de cómo reaccionamos ante cada situación si vos en cada situación reaccionarse fue sumisa en forma todo que sí porque sí pues sí señor sí patroncito sí patroncito y así patroncito te hace una persona sumisa que el otro va a dirigir tu vida si vos puedes una actitud de ganador esa es la actitud de ganador hombros derecho hablar correctamente enfrentar al mundo con 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 valentía eso es lo que te dicen los libros de desarrollo personal enfrentar la vida con valentía acá te dice somos dueños de cómo reaccionamos ante cada situación no te olvides que la libertad última del ser humano cuál es es la que es la capacidad de elección fíjate qué interesante lo que está en la derecha nosotros decidimos cómo pensar y actuar y yo acá me voy a detener one minute me voy a detener un poco porque a veces nosotros actuamos pero lo dije en un vídeo anterior el inconsciente nuestro esa tiene incrustada determinadas creencias que actuamos inconscientemente dicen los grandes neurólogos y astrólogos y lo que quiera que el 99 por ciento lo hacemos inconsciente contestamos hablamos en la votación que vamos a tener la república argentina el voto va a ser casi inconsciente a dónde está perón evita dónde está buca no se murieron no está y dónde está que todo está no no están en el voto porque la gente lo hace inconscientemente y hay que perdonarla no pueden llevar al consciente lo que tiene el inconsciente entonces nosotros decidimos cómo pensar y actuar no el inconsciente cuando usted raya del inconsciente ya fuiste porque te dijeron que esa es la verdad absoluta entonces la inteligencia es control mental pero el control mental gente que no puede ejercerlo muy bien yo elijo cómo reacciona y me comporto y cómo me comporto en cada momento sometimes dijimos que el inconsciente a veces te juega una mala pasada cuando estás al borde de tomar una decisión el inconsciente te dice mira que hay mucho miedo en eso hay mucho riesgo y te vas entonces no puedes controlar muchas cosas pero siempre puedes controlarte a ti mismo dijimos en todo esto y yo me gustaría leerlo como si no lo hubiese criticado yo 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 no lo dirige nuestro nuestro nosotros decidimos cómo pensar y actuar la inteligencia control mental yo elijo cómo reacciona y me comporto en cada momento será cierto no puedes controlar muchas cosas pero siempre puedes controlarte a ti mismo y vamos a mi power point manual que está un poco difícil de leer esto no sé por qué pero me cuesta leer esto incluye mi querido amigo incluye mi querido suscriptor en tu repertorio de hábitos me ha costado tiene que comprar preguntas no incluyen tu repertorio de hábitos pero estoy haciendo como sugerencia añadir valor a todo lo que te ocurra qué frase mortal y hermosa te lo voy a leer incluye en tu repertorio de hábitos añadir valor a todo lo que te ocurra y lo voy a ver a ver otro powerpoint que tengo manual acá si tengo manual lo voy a leer otra vez incluye en tu repertorio de hábitos botar el repertorio de hábitos añadir valor a todo lo que te ocurra sacar partido de cada situación y ojo con esto a la que te enfrentas y de cada persona en la que tratas a mí me acuerdo cuando estudiaba en la universidad primer año me choqué con el profesor de costos había sacado una buena nota porque era fanático del tema y el profesor me dice a mí el ayudante de trabajo práctico no jefe de trabajo práctico me dice le interesa trabajar en la empresa donde estoy yo y qué le vas a decir sí o sea y por qué porque en cada situación hay una oportunidad por eso es una actitud sí señor sí después ves después ves lo que pasa pero vos tenés que tenés que como te dice acá sacar partido de cada situación a la que te enfrentas de golpe estás con un tipo se te para un ejemplo se te para un Mercedes Benz y vos decís ah esto es una oligarca el tráfico de drogas no actitud negativa dale tiempo quizás sea una oportunidad quizás te viene no sé vos estás en tu negocio imagínate es un negocio y lo tratás mal y el tiempo es una oportunidad para vos pero vos ya lo que estás haciendo es prejuzgando todos los días hay oportunidades todos los días hay hay trabajos donde entra gente y sale gente y hay uno que puede abrir una puerta eso tenés que buscarlo vos por eso te dice en cada situación sacar partido a la que la situación a la que te enfrentas y de cada persona de la que tratas eso es fundamental te encontrás con alguien ese y este que me puede dar mirá que puede ayudarte a darte a darte una mano importante las condiciones fíjate querido amigo nunca son perfectas nunca va a estar dadas las condiciones para que vos hagas todo lo que quieras tu actitud sí puede serlo sea impecable en este sentido para llevarte lo mejor de todo lo que te suceda se bate lo mejor de todo lo que te suceda por lo tanto en este powerpoint está genial en esto vos tenés que recordarlo y y ver qué frases son las que la que te resaltan la palabra que resaltó acá es la actitud cualquier psiquiatra te habla de la actitud que define el mundo hay gente que ve el famoso medio vaso lleno el medio vaso vacío el otro cada uno ve la vida gente que dice no para qué voy a salir hoy total el día el día no no está lindo el día no está lindo pero podemos ir a otro lado y cada uno le va a encontrar la vuelta a lo positivo cuando negativo y eso es la vida por eso acá te dice el autor la libertad vuestra del ser humano es siempre la misma su capacidad de elección vos elegís positivo o negativo suscríbete a mi canal de desarrollo personal estamos trabajando sobre eso yo recuerdo toda la facultad que cuando comencé mi actitud siempre fue positiva ante el profesor que tenía sí señor sí doctor sí doctor cómo no doctor nunca una actitud falsa ante un profesor que te va a poner la nota nada de cancherito nada de tirarse para atrás como no no siempre sentado bien porque el tipo te pone la nota y cada profesor en la facultad te puede luchar un trabajo te puede recomendar cuánta gente te puede recomendar por lo que vos te estás haciendo y puede ser un trabajo humilde pero lo haces bien y eso te recomienda eso me gustó de última parte vos te contrataron para un trabajo que se yo luchar muebles pisos de golpe lo haces tan bien que te recomiendan al otro te recomiendan al otro y te pones una empresa allí porque tu actitud es ganas de elaborar no te sigo más pues ya te diste cuenta como es el enlace suscríbete a mi canal llame las notificaciones da un like si te gustó no le gustas no da nada está el botón de gracias arriba del vídeo si querés colaborar con el canal y los cursos que yo uso mucho el de oratoria uso mucho el de programación uso mucho las memorias técnicas de estudio y esto para mí entre nosotros es técnica de estudio yo lo que hago leo una palabra y hago crecimiento de idea no hago otra cosa yo te puedo leer dos renglones inteligencia de control mental y me quedarme una hora lo que pasa que leo permanentemente leí desde chiquito que leí que me regalaron yo recuerdo que me regalaron dos libros cuando tenía siete años el último de los mohicanos y el corsario negro mi letra grande era y yo decía que me regalaron estos libros unas tías que tenía me dice no a ustedes gusta leer y ahí arranqué y no paré de leer entonces claro a veces uno se olvida no sé ni lo que leí que sé yo lo que leí pero normalmente te da lenguaje el que no tiene lenguaje te regaló otra frase dime la calidad del lenguaje que tienes y te diré la calidad de vida que llevas hace el comentario ya ya sabemos los que comentan permanentemente y como siempre te digo que tengas un lindo día y que el universo observable y el no observable y el dios que hizo todo te bendiga nos vemos